Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la mañana del 11. Con mucho gusto los recibimos a través de Canal 11 de Punta del Este, también del canal 21 de Montecable en Montevideo. Estamos en vivo hasta las doce y media, otra jornada de mucho calor, de viento y continúa la situación de la sequía cada vez más grave. Hay algunos anuncios de Inumet que pronostican lluvias para las próximas horas. Ya vamos a estar viendo los detalles. Hay un importante incendio en el Cerro del Toro, aquí en el departamento de Maldonado, en la zona próxima a Piriápolis. Nuestro móvil está dirigiéndose en vivo. Vean ustedes, estas imágenes son de anoche. Son fotos, vean ustedes la magnitud y además, bueno, obviamente en la noche la luminescencia del incendio, mirá esas tomas aéreas. Impresionante como muestran prácticamente todo el cerro prendido fuego. Es impresionante, además vean ustedes lo que son las lucecitas de las casas en todo el pueblo que está alrededor, ¿verdad? Bueno, este incendio que obviamente obedece a las condiciones climáticas y además forma parte de esta cadena súper intensa de incendios que se están dando en todo el país desde que comenzó el año y que tiene a los bomberos a mal traer, pero realmente las fotos impactan. Ya vamos a estar en instantes conectados con nuestros compañeros para mostrarles a ustedes en vivo qué es lo que está ocurriendo a esta hora. Bueno, obviamente la principal preocupación de los bomberos es evitar que se propague hacia la zona donde hay casas. De todas maneras, obviamente ya está previsto el tema de evacuación de algunas familias, inclusive aunque logren controlar el incendio. Eso es lo que han dicho los bomberos, pero por ahora no se ha dado esta situación. Reitero, en un ratito estaremos en vivo desde el Cerro del Toro con este incendio que está causando conmoción en la zona de Piriápolis. Ahora los datos de Inumet. Con Aurora, promesa de confort infinito. Con respaldo Dobarro y Pichel. Pedilo el 2200 2001. Acá tenemos el anuncio de tormentas puntualmente fuertes. A partir de la tarde de hoy, miércoles 25 y hasta la mañana del domingo 29, se prevén tormentas y lluvias puntuales y aisladas en todo el país. Esta situación estará acompañada de mejoras temporarias. No se esperan volúmenes importantes de precipitación, pero pueden generarse tormentas puntualmente fuertes. Cabe destacar que en zonas de tormenta, bueno, la frase que está ya predeterminada, cabe destacar que en zonas de tormenta se podrán registrar lluvias intensas en cortos períodos, ocasionar caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rayas de viento muy fuertes y sugieren estar atentos a los pronósticos oficiales de Inumet en el sitio web y en redes sociales. Así que desde hoy y hasta el domingo tormentas y lluvias puntuales y aisladas en todo el país. De todas maneras, ni miras de paliar la situación que estamos viviendo de sequía. El pronóstico anuncia para hoy 25 grados de temperatura máxima. Bueno, y otra vez lo mismo, ya tenemos 25 grados cuatro décimas. Yo qué sé, yo lo leo por formalidad, la verdad, porque yo en lo personal no consulto Inumet. 25 grados es la máxima, pero bueno, ya está a esta hora de la mañana, a las 10 y 40, a las 10 y 36 según la pantalla, ya superamos la temperatura. Yo sigo leyéndoles si a ustedes les gusta. Cielo nuboso con periodos de algo nuboso, probable formación de tormentas aisladas en la tarde-noche de hoy. Vientos variables del este entre 10 y 40 kilómetros por hora con rachas de 50 kilómetros. Para mañana, 20 y 26, las temperaturas extremas, cielo nuboso y cubierto, baja probabilidad de tormentas aisladas y tormentas aisladas durante toda la jornada. Vientos del noreste y norte con rachas de hasta 60 kilómetros por hora, mientras que para el viernes, dice Inumet, 20 y 25 grados de temperaturas extremas. Cielo nuboso y cubierto, probables precipitaciones y tormentas también durante todo el día. Vientos del noreste al sureste de 20 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 kilómetros. A esta hora, bueno, 25 grados 4 décimas y en ascenso. La temperatura aquí en Punta del Este, cielo algo nuboso, vientos del sur a 11 kilómetros por hora, 66% el índice de humedad y la visibilidad es de 10 kilómetros. Nos metemos en los titulares, Diario Correo de Punta del Este, precios en supermercados de la zona son 7,4% más altos que en Montevideo. Yo no sé cómo hacen para sacar este porcentaje, ¿no? Porque generalizan de que los precios en general están un 7,4% más altos que en Montevideo. Ahora, hay precios que están un 7,4% y hay precios que están un 8,3% y un 9,5% y un 10,2%. O sea, hay precios que realmente son criminales, ¿no? Esa excusa de que, bueno, que en el este que es más caro, el flete, el traslado, el servicio que se brinda, que es mucho más lujoso. Incluso dentro de determinadas marcas, determinadas cadenas, tienen un precio según si están en la zona oeste, si están en Punta del Este o si están al este del Arroyo Maldonado. Una cuestión que uno no comprende muy bien, pero me parece, uno habla como consumidor y con sentido común, ¿no? Más allá de lo técnico, de lo estadístico, de lo académico. Yo en la diaria, ¿no? Como vos y como muchos de los que nos están mirando, yo me doy cuenta de que en muchos precios, otra que un 7%. Es realmente mucho más, ¿no? Pero bueno, en definitiva, eso es lo que dicen, de que hay un 7,4% de aumento, de carestía de los mismos productos en la zona este del Uruguay. O sea, depende del punto geográfico, en un país así que es un pañuelito, depende del punto geográfico, son los precios que vas a pagar, ¿no? Es absurdo, pero es así. Ciclismo, más de 30 equipos participarán este fin de semana del Tour de San Carlos, dice otro de los titulares del diario Correo de Punta del Este. A partir de este miércoles se puede votar para elegir el gran premio Siri Cuisine & Vins 2022-2023. Es otro titular del diario Correo de Punta del Este. Seguimos compartiendo la portada. Es Maldonado, estúpido. ¿Y esto qué es? A ver. No tengo idea con ese título. Para algunos empresarios, la ciudad de Maldonado no existe y sus proyectos se presentan como si se levantaran en el balneario Estenio. El título de esta nota recuerda la frase lanzada por uno de los asesores del equipo de campaña del candidato desafiante Bill Clinton, James Carville, contra su oponente, el entonces presidente George Bush. Bush llegaba a la elección con un muy alto índice de popularidad por su éxito en la guerra del Golfo. Casi imbatible, pero su frase es la economía. Estúpido. Puso a los votantes en la mira de los temas que más preocupaban, entre ellos la economía y el nivel de salud pública. Bueno, esto trasladado a Maldonado, en los últimos tiempos pasó con las dos torres Fendi Chateau del desarrollista Sergio Groskow, que ubica a sus dos emprendimientos en Punta del Este. Sus dos primeras torres se encuentran en Maldonado y ocurre lo mismo con el proyecto Atlántico Punta del Este, que el grupo inversor Altius levanta en la avenida Roosevelt de la ciudad de Maldonado. En las últimas horas, los encargados de relaciones con los medios del citado grupo inversor dieron a conocer los detalles de la movida de prensa que se llevará adelante hoy en el propio lugar de la construcción. Bueno, por la delimitación geográfica, una cosa es Maldonado y otra cosa es Punta del Este, pero tanto las torres Fendi como el Altius están en Maldonado. Lo que pasa es que, claro, tiene más chapa, más marketing vender torres en Punta del Este que torres en Maldonado. En fin, vamos con nuestro móvil en vivo. Laura Fernández y Marcelo Biurrum están desde la zona próxima al incendio. Vamos a ver hasta dónde han podido llegar. Laura, ¿cómo estás? Buen día. Adelante. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Buen día para todos allí en el canal y por supuesto también para la audiencia. Bueno, te cuento que estamos en la ladera del cerro, estamos en los pies del Cerro del Toro. La verdad, te decía Marcelo, hace un ratito hablábamos cuando veníamos en ruta. La situación que se vive es complicada. Desde la ruta ya se veía el humo, ya se veían, te diré también, algunas lenguas de fuego que se ven a través del cerro. Y la situación es complicada también para los vecinos que realmente están muy preocupados. Yo me voy a correr para que puedas ver un poquito más. Nosotros estamos en... ingresamos a lo que es el Parque del Cerro y fuimos rodeando el cerro. En este lugar, lo que es parte de deforestación como caída, como chamuscada, es parte de lo que es el cortafuego que se ha hecho por parte de bomberos. Aquí están trabajando bomberos, está trabajando maquinaria de la Intendencia, por supuesto personal del municipio de Piriápolis. Está trabajando secoed a pleno. Y los vecinos, los vecinos que a lo largo de todo lo que es el perímetro de la zona del cerro están con bidones, con mangueras, no solamente para apagar el fuego, sino también para mojar todo lo que es la zona del cortafuego y también para colaborar con los bomberos que tienen un desgaste, Marcelo, que no te puedo explicar porque esto no es el único, ¿no? Vienen arrastrando trabajo desde hace varios días y la cosa está complicada. En este lugar, la sensación que yo te puedo describir es de preocupación porque el cerro, el incendio no está controlado. Lo que podés ver ahí, esas pequeñas columnas de humo son lugares donde los bomberos están trabajando porque están dentro de lo que es la forestación. Y bueno, la idea nuestra es poder llegar un poquito más allá, ¿no? Para poder mostrarte un poquito más de cerca lo que está sucediendo. Seguramente en un ratito podremos estar charlando con los bomberos, con gente de secoed, también con los propios vecinos que, como te decía, están desde la madrugada. Este incendio se originó próximo a la una de la madrugada y tomó fuego rápidamente, se extendió rápidamente también por el viento que hay en esta zona, el viento que se fue modificando más allá de la sequía, más allá del calor, más allá de la forestación que está seca y es obviamente rápida propagación, ¿verdad? Pero queríamos mostrarte, aunque sea esto, al inicio del programa para que vieras cómo se estaba viviendo aquí. De este otro lado también hay algunos vecinos que también tienen, ¿ves? Bidones allí, baldes de agua, porque lo que están preocupados es en que el fuego, más allá de que obviamente apagarlo y que no siga avanzando, es que no trascienda. Ya se desalojaron algunas casas linderas, también se desalojó todo lo que es el camping que está al pie del cerro. Por supuesto el parque no está habilitado, obviamente por el riesgo que esto conlleva. Hay unas 15 máquinas municipales que están trabajando, hay 10 camiones cisternas que están trabajando también, hay, bueno, como te decía, muchos funcionarios no solamente de zona oeste sino también desde Maldonado que han venido a colaborar y el helicóptero estaba saliendo desde el aeropuerto de Laguna del Sauce hacia aquí porque también van a trabajar con helicópteros. Así que bueno, en un ratito Marce, si te parece nosotros volvemos contigo, vamos a tratar de ubicarnos en otro lugar a ver si podemos llegar un poquito más cerca de donde están trabajando y mostrarte de primera mano cómo se viene manejando todo en esta zona a este momento. Muy bien, muchas gracias Laura y Marcelo. Volvemos con ustedes más adelante para ver si podemos tener una idea, allí se ve mucho humo, podemos tener una imagen de mayor crudeza, mostrando lo que está pasando en algún lugar, pero bueno, queríamos salir desde allí, desde por lo menos de la zona, reitero que nuestro móvil está en camino y bueno, les pedimos que nos saludaran desde el lugar mostrando ese entorno, lo que ustedes veían y el cuento, la crónica que nos hacía Laura para tener una aproximación más adelante, obviamente estaremos inclusive de ser posible con algún testimonio, de alguna autoridad, de algún vecino, en fin, lo que se pueda recabar en unas condiciones como estas que nunca es sencillo el trabajo porque obviamente distraer a alguien para hablar en plena tarea no es acto sencillo, pero bueno, nuestros compañeros están allí para eso, así que volveremos con nuestro móvil más adelante. Mientras tanto, nosotros vamos a continuar con algunos titulares, en este caso Maldonado Noticias, incendio de magnitud en el Cerro del Toro, demandó evacuación de decenas de personas, bueno, un poco las fotos que veíamos recién, esta imagen aérea que muestra toda la circunferencia del cerro prendida a fuego y, bueno, cómo se ilumina la noche con las llamas, ¿no? Bueno, aquí cuenta algo similar a lo que nos decía recién Laura. El sábado 28 de enero la tradicional gala de luces incluirá fuegos insonoros, bueno, un paso positivo sin lugar a dudas, porque en los últimos tiempos se ha ido paulatinamente tomando un poco de conciencia de compatibilizar lo que es la belleza de los fuegos artificiales con las molestias que ellos ocasionan. El tema de la molestia es por el estruendo, por la detonación, que eso realmente afecta mucho a personas que padecen trastorno del espectro autista, a personas muy ancianas, a los bebés, a los animales, en fin. Hay un grupo de nuestra sociedad que la pasa muy mal, mientras otros la pasan muy bien. Entonces, bueno, ¿cómo hacer? Porque la maravilla de los fuegos artificiales está en el espectáculo lumínico, no en el estruendo, que hay veces que impresiona y parece como que la onda expansiva te pega en el cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, allanando los caminos para tratar de mantener el espectáculo como tal, que sin duda es una belleza, pero tratar de contemplar a toda esa gente, es que finalmente, como ya se viene haciendo en otras partes del mundo, los fuegos artificiales insonoros. Es decir, que vamos a poder disfrutar del espectáculo luminoso, maravilloso, que ofrecen estas sesiones de fuegos artificiales, sin estar molestando a los demás y que nosotros también podamos pasar muy bien. A los que nos gustan los fuegos insonoros, que podamos disfrutar la belleza en el cielo y las personas que padecen el ruido de los fuegos artificiales, bueno, ya no tengan que enfrentar ese problema. Así que este sábado en la Barra de Maldonado será un espectáculo de los que hace la Intendencia de Maldonado, la Gala de Luces, en la Barra con estos fuegos insonoros. Me parece que realmente es una cosa muy positiva el seguir brindando un espectáculo, pero allornado a determinadas realidades, porque no es a los tiempos que corren, porque esto ocurrió siempre, la molestia que causan los fuegos. Lo que pasa que, bueno, se ha tomado más conciencia, se ha visibilizado más el tema y se ha trabajado en la dirección para arribar a esto, que me parece una muy buena decisión. Incendio arrasó 5 hectáreas de campo en la periferia norte de Maldonado, es otro titular de Maldonado Noticias. En comparación con Montevideo, los precios de supermercados en Punta del Este son 7,4% más altos que en Montevideo. Bueno, ya lo dice el título, bueno, ya hice el comentario de que hay precios que subieron un 7,4% más que en Montevideo y otros bastante más que un 7,4%. Inclusive dentro de Maldonado hay precios distintos. Una mujer condenada y dos hombres formalizados por tenencia de drogas, el gigantesco desarrollo inmobiliario atlántico Punta del Este celebra éxito de ventas. Bueno, todos quienes pasamos por allí seguido nos sorprendemos de el volumen de la obra, cómo se empiezan a ver las torres que se levantan en un lugar que seguramente marcará otro antes y otro después en el departamento de Maldonado con todo ese complejo que incluye shopping, cine, locales comerciales, apartamentos para vivienda, en fin, una movida impresionante que va a tener esa zona de Maldonado. Cárcel para ladrones de restaurantes de Punta del Este y de finca del barrio El Golf, jerarcas de turismo del Mercosur presentaron, ya lo veíamos ayer, Fitur, Visite América del Sur, Visit South America, un lugar, varios mundos. Nos vamos a Montevideo Portal, Inomet avisó por tormentas y lluvias que comienzan el miércoles y van hasta el domingo. Meteorología detalló que las precipitaciones son puntuales y aisladas en todo el país y no esperan volúmenes importantes. O sea que llueve para escorchar, básicamente. En imágenes, digo porque no alcanza, la lluvia que dicen que va a ser muy poca, ¿sabés cómo cae en la tierra? Y no existe. Con la sequía que hay, tierra para abajo, la necesidad de mucha agua de manera suave en periodos sostenidos de tiempo sería el ideal. Pero unas poquitas lluvias te ha pasado en tu casa, de repente que con la tierra seca echas un poco de agua y no dura nada. O sea, inmediatamente la tierra la superabsorbe. Así que bueno, las lluvias que vamos a tener, bienvenidas sean, ¿no? Pero no van a ser suficientes. En imágenes, bomberos controló incendio en la adera del Cerro del Toro, pero mantienen alerta. Bueno, esta información no está confirmada. El viento y la densa vegetación, digo que esté controlado el incendio, ¿no? El viento y la densa vegetación impedía que los efectivos pudieran controlar el foco. No descartan evacuar personas, aunque se controle. José Fuentes, muy conforme con el clásico. Nacional tuvo seis chances y Peñarol dos. Pero Fuentes, ¿usted no fue al liceo? ¿No estudió matemática? Nacional tuvo seis chances y concretó dos. Peñarol tuvo dos y concretó dos. Eso queda que Peñarol fue un 100% efectivo y Nacional tuvo una efectividad de un 30%. Hacía tiempo que no veía, dice Fuentes, que le dieran tanta importancia a la definición por penales de amistosos de verano, dijo el presidente Tricolor, que ya cosecha en el equipo que preside la quinta derrota consecutiva por penales. No sé que le dieran tanta importancia, claro, porque perdieron las cinco veces. Si hubieran ganado alguna o si hubieran ganado el clásico, aunque sea por penales, dirían otra cosa. Pero bueno, ¿viste cómo es? La alegría y la desgracia va por barrios. Más titulares, el dolor del hermano de Fiorito porque uno de los asesinos volvió a salir del país. Manoseo y falta de respeto, no. La respuesta de Fossati a Gómez tras no ser trasladada. Lula llega este miércoles a Uruguay y se reunirá sucesivamente con la calle Cose y Mujica. Yo no sé para qué reservó una habitación en el Radisson, Lula, porque llega a las 11 de la mañana. Debe estar por llegar. Se va a reunir con el presidente de la República a las 12. El presidente preparó unas entradas brutales, eligió unas carnes espectaculares para hacer a la parrilla, eligió unos buenos vinos, postres típicos uruguayos. Esto lo informaba ayer Viviana Ruggero en Canal 4 y también un postre típico brasileño. Todo eso para agasajar a Lula. Imagínate, carnes, vinos, charleta. Y a las 3 de la tarde se reúne con Carolina Cose, que le van a dar una medalla verde, qué sé yo, y una hora y media después se reúne con Mujica. O sea, de 12 a 3 tienen que almorzar, charlar, tomarse unos vinos, no sé, como que muy apretada. Y Lula pidió una habitación por si en algún momento tiene lugar de irse a recostar un rato. Y además vuelve hoy mismo a Brasil. No sé, en fin. Pero bueno, forma parte del protocolo para tener un lugar donde recalar en caso de ser necesario. Pero bueno, esto está precedido de lo que es la cumbre de la CELAC, que tuvo lugar en Argentina, que la verdad fue una sarta de papelones de parte del gobierno argentino, empezando por su presidente, siguiendo por su ministro de Economía, etcétera, etcétera. El canciller, Santiago Cafiero, que lo mostraron mientras hablaban los presidentes, abriendo una bocota, así bostezando, horrible. Ni siquiera tuvo la delicadeza de ponerse la mano. Sergio Massa, que dijo, vos en Uruguay eres el socio menor del Mercosur, debemos protegerlo. Sergio, arrancá. Anda para allá, bobo. Evidentemente, ese desliz le valió una andanada de críticas impresionantes e inclusive una respuesta del presidente ante una pregunta a un periodista de qué opinaba los dichos del ministro de Economía argentino. Y la calle Pou dijo, es Disneylandia. Pues la verdad, Pato Dona, Ratón Mickey, Trivilín, los tres sobrinos, Hugo Paco y Luis. O sea, la fauna está toda. Realmente, una falta de respeto a lo de Massa, que además me encanta porque los propios medios argentinos, ministro, señor ministro argentino, usted mira la televisión de su país, no le da vergüenza, no siente vergüenza de que todos los medios le dan un palo al gobierno. En este caso, por sus dichos de que somos un hermano menor, lo han criticado sus propios coterráneos, la prensa de su propio país, pero además, no por un discurso ideológico o por un editorial contrario del punto de vista político, no, porque los números son fríos, son incontrastables y son demoledores. Ayer, un canal mostraba los números de Uruguay y de Argentina en cuanto a lo que vale un dólar, lo que vale el peso autóctono, o sea, lo que vale el peso argentino y lo que vale el peso uruguayo, la inflación de un país y otro, Argentina 100%, Uruguay 9%, decían, lo que nosotros tuvimos en un mes, Uruguay lo tuvo en un año. Riesgo país, PBI, el Producto Bruto Interno y el PBI per cápita, bueno, la inflación ya lo dije, lo que es el tema del salario mínimo, 130 dólares en Argentina, 540 dólares en Uruguay, o sea, dato mata relato, eso es clarísimo, o sea, más a, los propios argentinos decían, la verdad, que con un ministro de Economía que tiene, se lo mandó decir el senador de Silva de acá de Uruguay, con un ministro de Economía que tiene los valores que tiene usted, con un dólar que está 360 mango, deje, deje que me cuido solo, no necesito que usted me cuide porque si hace el desastre que hace en su país, que no lo puede controlar, que nos va a venir a cuidar nosotros, Maza, por favor, este, para vos también, en la frase de Messi, anda para allá, realmente un desubicado y eso le valió un montón de crítica, ¿no? Y después los furcios de Alberto Fernández que los medios argentinos, vos sabés que yo lo miro y me da cierta vergüenza, y vos te das cuenta qué decadencia, ¿no? El escuchar a tu presidente y de las burradas que dice que la gente, los medios, se matan de risa, es una vergüenza, es re poco serio, me parece horrible, los furcios que tiene el presidente, no se puede equivocar en vez de hablar de Maduro, hablar de Chávez, no puede hablar de siendo anfitrión de la CELAC, que es una cumbre de gobiernos y jefes de Estado de América Latina, del Caribe, que hable de la cumbre de las Américas y que le tengan que soplar, no Alberto, estás en la CELAC, ah, no, 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 la CELAC, parece medio, como que está medio senil Alberto Fernández, pero los medios decían, cualquiera puede tener un furcio, cualquiera se puede equivocar, las personas que hablan frente a una cámara se pueden equivocar, eso está clarísimo, está en las tapas del libro, ahora, lo que preocupa es la dosis, la frecuencia con la que Alberto Fernández incurre en barbaridades, porque además un furcio, bueno, hay furcios y furcios, ¿no? Ahora, cuando el furcio ya rosa la barbaridad, el disparate, bueno, de un presidente, es realmente vergonzoso, así que, yo creo que estaría bueno, de repente, en vez de tener la ventana abierta, estar vociferando al vecino, cerra la ventana, mira para adentro de tu casa, fíjate lo que es, y después hace una autocrítica sensata, honesta, a ver si realmente estás en condiciones de decir algo de alguien, en vez de prestar atención a lo que sucede en tu país. Más titulares, sentirse o sentiste olor a quemado o a humo en Montevideo, no, yo desde acá no, no sé ustedes, un incendio en el puerto es la razón. Kevin Dawson fue a apoyar a la selección sub-20 y Randall Rodríguez lo agradeció, los 40 dólares de la hija de Maru Botana la hundieron a memes y desde Hawái la desmintieron. Bueno, hay un roce mediático banal de que Maru Botana dijo que su hija trabajaba de camarera en Hawái y que ganaba 40 dólares la hora. Bueno, y algunas argentinas salieron a picarla de que era muy cajetilla, de que era una oligarca, de, ah, ¿qué tenés que decir? Porque bueno, también mi hija trabaja empleada doméstica, como ella, Maru Botana, poniéndose en cierta posición clasista y diciendo que bueno, dentro de esa posición también la hija puede hacer tareas domésticas porque le garpan 40 dólares la hora. Una cuestión, a ver, no te va a cambiar la realidad, bueno, nosotros ni que hablar porque somos de otro país, pero a los argentinos no le cambia absolutamente nada, ¿no? Me parece que es una cuestión tan, nada que ver, pero bueno, a raíz de que está el artículo hago el comentario. El diario La República, Lula llega sobre el mediodía y se reunirá con la calle Pou, Mujica y Topolansky, bueno, no mencionaron a Carolina Cose que también la criticaron por usar la intendencia como comité de base, ¿no? Este, en fin, me parece que institucionalmente la intendente de Montevideo, ¿dónde lo va a recibir al presidente de Brasil? En la intendencia. ¿Qué sé yo? El presidente no lo reciben Suárez y Reyes, este, está, Mujica y Topolansky y supongo que lo recibirán allá en la Chacra del Cerro, pero, en fin, no entendí bien, pero leí ese titular solamente un titular de críticas a Carolina Cose por, en la instancia de la visita de Lula, utilizar la intendencia como comité de base. La calle Pou planteó una zona de libre comercio que abarque desde México hasta América del Sur, bueno, este, cosas que surgieron en el marco de esta cumbre que tuvo lugar en Argentina, donde también se habló de la moneda común, no de la moneda única, eso lo aclaró el super megaministro de Economía, Sergio Massa, una moneda común, no una moneda única, o sea, va a seguir existiendo el peso uruguayo, el peso argentino, el real y el guaraní, pero, a su vez, Argentina y Brasil van a tener una moneda única que se va a llamar el sol, esas cosas que, en fin, yo escuchaba al presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay decir que la idea ya había sido esbozada, inclusive ellos lo ven con buenos ojos de que, bueno, se pueda manejar otro valor a la hora de las exportaciones, de que vos vendés en pesos uruguayos y no cobres en pesos argentinos porque, entonces, bueno, que haya un arbitraje allí de los bancos centrales, en fin, y que el productor uruguayo reciba pesos uruguayos por lo que vendió en pesos uruguayos, en fin, pero es un tema complejo y además dicen que antes de concretar esto de una moneda común hay que suscribir una serie de acuerdos y hay que ajustar algunos programas y algunos planes para que esto pueda funcionar, obviamente, esto tiene una incidencia muy fuerte en la macro y en la microeconomía de los países, pero es una idea que está sobrevolando y que también estuvo sobre los techos de la cumbre de la CELAC. Se inauguran dos puentes sobre el Río Negro que marcarán un antes y un después, es lo que dice el diario La República, yo quiero ver si el portal Infobae hace alguna referencia a lo que fue esta... Ah, está la audiencia de legatos del crimen de Fernando Báez Sosa, de lo que fue esta cumbre, ¿no? Bueno, obviamente, hay una cantidad de noticias argentinas, pero bueno, hay de todo, no hablan todavía de la CELAC, me voy a tener que ir a la pausa porque, bueno, no le dan mucha bolilla, ¿no? Por lo menos en este portal la agenda diplomática de Alberto Fernández fue interpelada en la CELAC por sus contradicciones, bueno, los titulares nunca son, de alto para adelante, gran propuesta de Argentina, tuvo eco en los países de la región, Argentina se desmarca de las economías en decadencia y propone, no, 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 los titulares por el estilo no existen, siempre es, la agenda diplomática fue interpelada por sus contradicciones, o sea, un papelón tras otro, en fin, no lo digo yo, estoy, sí lo digo yo, pero quiero decir, los medios argentinos son los primeros en hacer una crítica acérrima a lo que es su gobierno y cuando salen a la calle a preguntar a los argentinos no creo que los elijan, ¿no? A ver, quienes no votan a Alberto, bueno, vení y contame, en fin, uno ve el panorama, se forma una opinión, viendo, además haciendo zapping, distintos periodistas, distintos perfiles, distintos canales y más allá, más acá, todos son coincidentes. Tenemos que hacer la pausa, nos vamos con la cotización de las monedas, el dólar, según el Banco República, está a 37,90 la compra, 40,30 la venta, dólar y bro, 38,40, 39,80, el euro, 40,24, 45,11, argentino, 005035, real, 7,15, 9,15, unidad indexada, 5,590. Primera pausa en la mañana del 11, después estaremos hablando con el presidente de la Corporación Gastronómica de Punta del Este, para hablar, bueno, lo que hemos comentado muchas veces y hemos visto, vamos a ver si ellos lo confirman, de que la gastronomía está trabajando realmente muy bien, se ven muchos restaurantes, los clásicos, los conocidos de Punta del Este y otros de los alrededores también, incluido los de Maldonado, la ciudad de Maldonado, que han trabajado muy, muy bien, bueno, vamos a ver qué mirada hay desde la Corporación. Y también estaremos hablando con el director de la unidad de gestión desconcentrada, OCE Maldonado, Jesús Ventancur, vamos a ver cuál es la situación respecto al tema del agua, porque, bueno, estamos todos rezando por las lluvias, ¿no? Pero qué pasa con las reservas de agua, qué pasa con el consumo, qué pasa con las recomendaciones a la población, qué pasa con el cumplimiento de la población a estas recomendaciones y otros temas que hablaremos con Jesús Ventancur, también el tema de la cárcel de las Rosas, que denuncian la falta de agua potable, que la población carcelaria está pasándola realmente mal, que hay muy poca agua, que les han dado agua que no es potable, del Ministerio del Interior han respondido de que se ha comprado agua envasada para llevarle a las personas privadas de libertad y también se alega de que no sólo Maldonado está con escaseces de agua, sino que además la cárcel de las Rosas está enclavada en un lugar que tiene muy poca presión, por lo tanto, hay dificultades para el suministro del agua, pero no porque sea la cárcel, pero en definitiva vamos a plantearle este tema a Jesús Ventancur también, que es un asunto que está arriba de la mesa y por último nos visitará Verónica Dandrea para hablarnos de espectáculos. La pausa y ya venimos.